Jajaja Siempre llevas la amuleta yo Jajaja Digo mejor me agarras el papel Voy a intentar que se pase para el otro lado Ya hasta nos abrieron Ya estamos cerrados Sabian que veniamos de visita Y aquí quedan las haciendas Las haciendas Eran de casa Antigua No No por eso Aquí de este lado es donde estaban todos los animales Exactamente es lo que me refiero El que había Establos todos Establos ¿Como se llama? ¿Como se llama? Va llegando la... No van a agarrar ustedes posicion Bueno... Ya este... ¿De la torcha? Ajá... Si... 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 Antorcha también O sea... Si... Pero los de antorcha, antorcha O... Antorcha... Antorcha... O... Antorcha... ¿Pero por qué aquí según les da miedo? ¿O qué da por qué? ¿Ya ves cosas que dicen? ¿Para lo que hay en la puerta? ¿Para lo que hay en la puerta? ¿Por qué? ¿Las? 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 Acá... Esto... ¿Va a poner uno? Las tortillas diario Ya no estamos actualizando Hay tecnología ¿Estabas, chingón? Si... Estabas... Pero en sí, en sí, ¿por qué la vijan? No, ya cuando llegamos aquí, ya no vivía nadie. Este era su... ¿Nos regresamos, no? ¿No pasamos? ¿De este lado? Es donde se sentaba la bañanza. Era su baño de rojo. Ah, sí, de esas como los que dan en los pueblos, ¿no? De hierbas. Ahí era una tina de baño. Como un tipo yacú, ¿sí, no? Ajá. Y aquí sí. ¿Qué, qué, qué? No, es lo mismo. No, no, salimos de ahí. ¿Es lo que salimos de allá? Pues vámonos, ahí entonces. ¿Ya compran todo eso que les da bien? Sí, no, sí, no. ¿Qué pasa? No, para acá. Es que háganme con voz de hombre, por favor. Imagínate esto con un chingo de caballos a mi mal. Bueno, a mí, como siempre me ha latido así de que... Con Mario y todos los demás. No, pues imagínate qué tan grande está. O sea, que todavía había cuartos aquí. Y todo esto, ¿cuántos trabajadores había? Sí, para que fuera nada más de una sola familia. No, es que hay más luna, ¿no? No, es que hay más luna. Por la luna, ¿no? Está más llena. Sí, es corto el recorrido. Hay más luna, sí, es corto el recorrido. Hay que planear una... Está muy claro. Hay que planear una de este tema, ¿no? En el día, para buscar... Ah, para checar. Para checar a ver por ahí alguna entrada escondida. No, sí. Puede. Es que estas asesinas las tenían. Claro, la mayoría tenía. Pues es donde guardaban su dinerito, ¿no? Sí. ¿Quieres encontrar el pesado? Pues algo, a ver si nos regalan algo, ¿no? Sí, sí. Muchos de los dueños, ya este, o más bien muchas tradiciones de antes era guardarlo en, como en tipo, un tabique. Ajá, dale. Arriba de la cabecera o en el piso. O en el piso, abajo de la cámara. Ya ves que luego tenían tablones de piso. Quitaban el tablón y ahí abajo lo metían. O en la pared. No, también así. Ajá. Quitaban medio tabique y ahí lo ponían. Bueno, medio adobe. Y entró así y luego otro cuarto, ¿no? Ajá. Nada. Viar, cada punto me crees Viar, ¿no? Gracias.